En esta segunda entrega, César Paz nos cuenta un poco más sobre la evolución para tener el éxito que actualmente tiene. Vamos a conocer un poco más de César Paz. ¿En qué año terminaste el colegio? Yo terminé el colegio el año 84, 83. ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en la sierra de Piura, en un colegio que se llama... Estudié tres años en un colegio agropecuario, dos años en un colegio San Juan. En Santo Domingo. En Santo Domingo, en mi pueblo, allá en la sierra. Yo llegué a Piura el año 84, como muchos migrantes, en busca de estudiar y en busca de trabajar. Cuéntanos un poquito, Arbore, en Santo Domingo, ¿tus padres a qué se dedicaban? Mira, mi madre viene de una familia de agricultores. Mi madre es de una comunidad campesina. Y mi padre, mi padre es un pequeño comerciante de Chulucanas. Mi padre llegó a la sierra en esos años llevando comida, cuando en Burros, en la Piara, que le llaman. No había acceso, me imagino. No había carreteras, no había... Y cuando llovía, realmente la sierra se aísla. Y mi padre llevaba en Piara, que le llaman. Lean el libro de Froilán Alhama. El libro de Froilán Alhama, ahí se habla sobre las piaras. Y mi padre llevaba comida, llevaba azúcar, sal, el querosene, el arroz para vender en la sierra. Y compraba los productos de la sierra para vender en la cosa. Se viene una pregunta que tengo que hacértela porque también los contingentes políticos tratan de relacionarte mucho al tema del comunismo. Por lo mismo que la sierra ha sido golpeada por el tema del terrorismo. ¿Cómo pasaste tú esta época? El terrorismo yo lo viví en la universidad. O sea, la universidad empezó el auge del terrorismo. Y nosotros éramos un movimiento desde el lado progresista de izquierda que combatíamos, más bien, a sendero. En la universidad había tres bloques, había el APRA, había la izquierda nuestra y había sendero. Entonces, desde siempre nosotros hemos cuestionado y hemos luchado, hemos combatido a sendero luminoso. Si nuestros contrincantes quieren relacionarnos con el comunismo, están bastante perdidos. Vengan aquí, aquí van a encontrar dirigentes, incluso, hasta del APRA y de otros partidos. Y ahora ya entrando, tu vida acá en Piura, viniste de la Sierra de Santo Domingo, viniste a Piura. ¿Tenías casa acá? No, no, cuando yo llegué, ya estaban dos hermanos, habían invadido. Con muchas familias migrantes. Con muchas familias migrantes habían invadido en una zona que se llama Los Titanes. Y ahí nosotros llegamos como invasión. No había agua, no había desagüe, no había energía eléctrica. Nosotros realmente llegamos en condiciones difíciles. Nuestra casa era esteras con una puerta de calamina, como muchas puertas de calamina que yo veo ahora en esos asentamientos humanos. Y nosotros teníamos que cargar el agua de cuatro o cinco cuadras que estaba en pilones. No fue fácil esa época. No fue fácil, pero para nosotros no era problema, porque nosotros veníamos de condiciones duras de vida. Para nosotros era normal. Y para nosotros era claro de que teníamos que estudiar para poder salir, evolucionar de la situación que nos encontrábamos. O sea, estudiaste ingeniería agrónoma. Después de trabajar cerca de nueve años en Piura con los campesinos, se presentó un concurso de una organización internacional francesa. Yo me presenté. Y después de un año de trabajo, los franceses me eligieron el representante de la organización en Perú. Tengo un programa de exportación de fibra de alpaca en Puno. Tengo un programa de mercados campesinos, donde dos mil campesinos vienen todos los fines de semana a vender a 20 mil consumidores en Cusco. Tengo un programa de exportaciones de papa nativa en Huancabilica. He montado un programa nacional de cacao que abarca desde Tumbes hasta el baile del río Purímac en Ayacucho. Digamos que ahora tu trabajo en Piura, tu experiencia, ahora aliado con esta ONG, te ha servido para hacer un poco más macro tu gestión. Pero sabes, a partir de eso, es que yo empiezo a viajar. O sea, ¿por qué hemos desarrollado tanto? ¿Por qué los productos toito el café de la Sierra de Piura está vendido? ¿Por qué toda la azúcar está vendida? ¿Por qué nos falta cacao para ofrecer al mercado? Porque nosotros hemos viajado a buscar los compradores. Los compradores no están aquí en el mercado, están en Europa, en Estados Unidos. Nosotros hemos viajado, y no solamente he viajado yo, han viajado cientos de líderes campesinos con nosotros. Nosotros hemos llevado a muchos campesinos para que vean cómo es el mercado. Por eso es que el campesino sabe cómo se tiene que... Miren, muchos campesinos de la Sierra de Piura saben realmente lo que tiene que hacerse, y ellos más bien apoyan para ir a seguir buscando mercado para otros productos. Este jueves a las 5 de la tarde, la última parte de este interesante reportaje. ¡Gracias!